Entonces, de base a la pregunta de cuál es el esquema que nos va a pagar, nosotros recibimos una administración con un endeudamiento de 517 millones de pesos. Proyectando ya con la adquisición de este crédito de 60 millones de pesos al cierre de la administración, nosotros estaríamos entregando la administración con un fondo alrededor de 464 millones de pesos. Es decir, a pesar de la adquisición de este crédito de 60 millones de pesos, nosotros estaríamos bajando el nivel de endeudamiento del mismo municipio hasta 53 millones de pesos. Gracias.